mi gente aquí wilmer torres de nuevo con otro vídeo se me olvidó escribirlo pero este vídeo número 12 de 30 ok tenemos un reto de 30 días que cuando se estén acercando los 30 días lo voy a alargar para seguir con el reto pero este es el vídeo número 12 de 30 se me olvidó escribirlo cuando termine este vídeo voy a editarlo y voy a escribirlo muchas gracias a los que están aquí en este vídeo gracias lo que gracias por compartirlo por darle like comienzo en varios segunditos déjeme compartir el vídeo con varias personas que comienzan varios segundos no se me vayan nadie comienzo en varios segunditos ok perfecto que comienzo en varios segunditos no se vaya nadie que muchas gracias por estar aquí gracias por darle like al vídeo gracias por compartir el vídeo comienzo en varios segundos déjame ver ya estoy casi terminando muchas gracias por estar aquí conmigo perfecto el saludo willy bueno déjame esperar varios segunditos en lo que facebook se encarga de regar este vídeo y así varias personas siguen entrando al a este vídeo y mientras eso pasa yo voy compartiendo el vídeo con varias personas bueno mi gente vamos a comenzar gracias por compartir el vídeo gracias por compartir a mí por darle like a este vídeo las personas que vean este vídeo en cuando esté grabado muchas gracias si tienen alguna pregunta no duden en un comentario saludos pedro gracias por compartir el vídeo pedro bueno hoy voy a hablar de algo que muchas personas tienen pues tienen preguntas ok que skinny body care esas son las siglas sbs skinny body care y buenas tardes pero buenas tardes y como usted puede tener saludos richard gracias por compartir el vídeo y como usted puede tener comisiones garantizados ok voy a explicarlo lo más sencillo posible déjame déjame ver cómo hago para colocar el celular aquí y no tenerlo en la mano perfecto ajá ok perfecto miren hey how you doing cherry skinny body care es bien sencillo skinny body care tiene productos 100% naturales 100% orgánico tiene productos de salud belleza pérdida de peso y energía ok tiene una crema que le llamamos la crema milagrosa esa persona que tengan arrugas o líneas de presión usted se echa esa crema y en menos de dos minutos ya eso esas arrugas han desaparecido y le dura un promedio de 8 a 10 horas pero no tan solo eso esa crema va ayudándole también a largo plazo tenemos otra crema que se llama la ageless que esa crema va a 100% natural también saludos tamara y va pues trabajando a largo plazo también ahora si usted hace ejercicio corre bicicleta levanta pesas o simplemente tiene un trabajo fuerte de muchas horas vamos a decir que usted en su trabajo trabaja 8 horas después sale y tiene otro trabajo o rompe noche o sea trabaja en la noche y siempre está bebiendo café o está bebiendo monster o está bebiendo red bull esas tres bebidas hacen daño hacen mucho daño ok y hay personas que se beben 2, 3, 4 al día eso es un ataque al corazón seguro ok nosotros tenemos un producto que se llama E3 que es de energía ese producto es 100% natural también tenemos producto para perder peso y tenemos producto para dormir si usted se le hace difícil dormir en mi caso yo tengo un testimonio a mi se me hacía bien difícil dormir ya que siempre estaba pensando lo que iba a hacer en el siguiente día estoy tomando ese producto antes de acostarme a dormir una cucharadita o sea una cucharada y ese producto me tumba como si estuviera bebiendo Nyquil ok es un producto natural tiene colágeno que el colágeno conocido que le ayuda a restablecer la piel a restaurar la piel y no tan solo eso si usted está sobrepeso ese producto también le ayuda a quemar grasa mientras duerme o sea estos productos de verdad que están brutales ok y son 100% naturales 100% orgánicos ok la compañía lleva sobre 6 años en el mercado o sea está bien parada y de verdad que esos productos están cambiando vida no tan solo eso a mi me ha ayudado a perder sobre 35 libras en 4 meses ok sin tener que reemplazar comida por batidas porque para mi eso es sufrir si yo tengo que reemplazar una comida por batidas y dejar de comer por tomarme batidas para mi eso es sufrir para mi eso es vivir miserable ok a mi me gusta comer y yo como lo que yo quiera lógicamente en menos cantidades no porque yo quiero sino porque los productos me envían un mensaje al cerebro y me dicen Wilmer ya tú estás lleno tú no necesitas comer más por esa razón me siento más lleno y no como en exceso que ese es el problema de muchas personas que comen en exceso pero usted puede comer lo que usted quiera simplemente al comerlo en exceso eso es lo que hace que usted engorde pero estos productos lo que hacen es eso le ayudan a quemar la grasa y le envían un mensaje al cerebro diciendo que usted no necesita más comida y por esa razón pierde peso ahora vamos a hablar cómo le garantiza comisiones para esos de ustedes que no me creen que la compañía garantiza comisiones en la descripción de este video si van casi al final de la descripción hay un link ok que dice asegure su posición denle click a ese link cree una cuenta totalmente gratis y usted verá que en varias horas ya nuestro equipo ha trabajado y le ha colocado personas a usted debajo en su equipo en su estructura ¿qué significa eso? ya usted tiene comisiones garantizadas ¿cómo usted puede recibir esas comisiones garantizadas? activándose como distribuidor si usted se activa como distribuidor comprando un solo producto mensual ok y sea producto del producto producto del producto de producto del producto utilícelo y usted verá que usted va a perder peso va a generar ingresos y comisiones garantizadas nuestros productos cuestan 60 dólares más el envío y como lo dije ya usted se convierte en distribuidor ya usted tiene comisiones garantizadas comenzando la próxima semana la compañía paga todos los jueves excepto la primera semana del mes la primera semana del mes pagan viernes porque están pagando los bonos que son mensuales más los bonos que son semanales ok la compañía tiene diferentes bonos hay bonos que se pagan semanales todos los jueves hay bonos que se pagan mensuales y hay un bono que se paga anual ese bono es jugoso ese bono es de verdad que es grande ok y a lo mejor usted se pregunta como esa compañía me puede garantizar comisiones ok sencillo esa compañía es diferente a cualquier otra compañía y es la única compañía que existe hoy en día ok hoy estamos a mayo 10 creo de 2017 es la única compañía que existe hoy en día que le garantiza comisiones ninguna compañía de afuera le garantiza comisiones pero skinny body care si a lo mejor usted se pregunta como lo hacen bueno muchas compañías allá afuera tienen diferentes patas diferentes piernas o diferentes líneas y usted tiene que por ejemplo si es binario usted tiene una pierna izquierda una pierna derecha o una línea izquierda una línea derecha y usted tiene que trabajar ambas líneas como muchas compañías allá afuera y si usted no tiene la misma cantidad de personas o de puntos en ambas líneas usted no va a cobrar o usted pierde dinero skinny body care es diferente skinny body care trabaja en una sola línea hacia abajo ¿cómo funciona? todas las personas que están en skinny body care incluyendo a mi equipo nosotros estamos invitando personas que aseguren su posición totalmente gratis cuando todas esas personas caen en una sola línea vamos a decir que yo estoy aquí usted aseguró su posición usted está debajo de mí una sola línea hacia abajo todas las personas que yo traiga a la compañía para que aseguren su posición le van a caer debajo a usted si usted asegura su posición comprando un producto se convierte en distribuidor automáticamente la persona de abajo que está usted que no la trajo usted la trajo nuestro equipo completo tan pronto esa persona se convierta en distribuidor están en su equipo por esa razón es que la compañía puede garantizar comisiones mi gente yo no he visto ninguna compañía allá afuera y yo llevo ya 10 años trabajando desde mi casa y yo no he visto ninguna compañía allá afuera que le garantice comisiones ok no he visto ninguna compañía allá afuera que le garantice comisiones como lo hace Skinny Body Care no tan solo eso los productos funcionan nosotros tenemos muchos testimonios en el equipo de personas que están perdiendo peso ok utilizando los productos los productos funcionan ahora vuelvo y repito la razón que garantizamos comisiones cuando usted asegure su posición como distribuidor todas las personas que nosotros pongamos debajo de usted que yo o sea si no me cree haga una prueba haga un experimento vaya a la descripción de este video como le dije al final de la descripción hay un link que dice asegure su posición dele click a ese link cree su cuenta escriba su correo electrónico entre varias horas más tarde y usted verá que ya nuestro grupo le ha colocado personas debajo ok si ya usted tiene personas debajo que han comprado el producto automáticamente ya usted genera una comisión o comisiones garantizadas siempre y cuando usted se convierta en distribuidor comprando un producto tan sencillo como eso lo que le aconsejo es que si si lo hace que sea producto del producto utilice los productos en mi caso yo estoy utilizando tres productos yo estoy utilizando el E3 que ese es de energía estoy utilizando Hibernate que ese es de dormir y estoy utilizando Skinny Body Max que ese es de perder peso ahora mi esposa está utilizando Ageless que esa es la crema de la cara ok esa crema es mejor que cualquier crema allá afuera es 100% natural es hecha contiene frutas y vegetales o sea contiene no lo se decir bien pero creo que son super plantas creo que que se llaman super plantas que son estas plantas famosas que le ayuda a curar muchas cosas pues esa crema y nuestro producto contienen super plantas y contiene uno de ellos colágeno si si este si se puede compartir el otro video era solamente para el equipo y mi gente o sea vuelvo y repito esta es la única compañía que garantiza comisiones hoy en día no hay ninguna compañía allá afuera que le garantice comisiones Skinny Body Care es la única Skinny Body Care es la única que le garantiza comisiones ok y lo mejor de todo es que los productos funcionan hay muchas compañías allá afuera que usted invierte dinero compra productos y esos productos se quedan en su garaje o se quedan en un closet y no los utilizan esta compañía usted va a utilizar el producto créame porque los productos funcionan ok los productos funcionan me tengo que recortar y cafetar pero si mi gente los productos funcionan están cambiando vidas y lo mejor de todo es que usted va a tener comisiones garantizadas ok bueno mi gente los dejo voy a terminar de correr bicicleta y después tengo que hacer varios videos tengo que hacer un webinar que si Dios quiere vamos a hacer el webinar más tarde en la noche y vamos a comer maní pero si mi gente esta compañía está cambiando vidas ok esta es mi compañía principal yo tengo dos compañías principales yo tengo dos compañías principales ok tengo Skinny Body Care y tengo la de oro y plata perdonen que esté comiendo pero es que tengo hambre ok esas son mis dos compañías principales entonces tenemos el sistema de mercadeo que se llama Powerless System que ese sistema no tan solo es el sistema que me ayuda a conectar toda mi mi plataforma y por esa razón generar múltiples fuentes de ingresos pero cada vez que ese sistema se vende también nos ayuda a generar comisiones todas las semanas ok perdón todos los meses y también tenemos compañías que son compañías de tráfico que si usted no tiene una forma de enviarle tráfico a su sistema usted no va a generar ingresos desde su casa ok nosotros tenemos todo lo que usted necesita para generar ingresos desde su casa ok el sistema de múltiples fuentes de ingresos está bien diseñado está aprobado de que funciona y yo estoy seguro que si usted toma la acción en el día de hoy su vida va a cambiar nosotros no tenemos que venderle ni a familiares ni a amistades no tenemos que ir a hoteles a seminarios no tenemos que invitar a personas a hoteles para que vean los seminarios o la información de la compañía no tenemos que visitar a nadie para enseñarle nuestro negocio no tenemos que ir a Starbucks o McDonald's para usar el wifi para enseñarle el negocio a nadie o sea todo es 100% desde su casa 100% utilizando el internet ok mientras esto funciona esto funciona esto está cambiando vidas y usted tiene dos opciones puede seguir mirando por encima de la verja y pensándolo si lo va a hacer o no lo va a hacer mientras usted hace eso nosotros seguimos generando ingresos o usted toma acción en el día de hoy y cambia su vida ok muchas gracias por estar en este video gracias por compartirlo gracias por darle like vaya a la descripción de este video y tengo mucha información importante saludos Jorge y vaya a ese último link para que asegure su posición y ahí usted va a ver como esto funciona ok muchas gracias mi gente que tengan un buen día mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer y nos vemos en el próximo video